Muy buenas noches a todos. Bueno, pues, noche de sábado, sábado, sabadete, y aquí estamos. Vamos a poner correctamente la pantalla para que la veamos todos bien. Con un día, pues, lo que llevábamos esperando tiempo, que por fin, por fin, por eso lo titulo, por fin nos movemos. Madre mía, qué aburrimiento. Por favor. Pero bueno, por fin parece que ha decidido ya ir a hacer lo que tiene que hacer. A ver si... De momento creo que hemos bajado muy poquito. Ha sido una bajadita light. Esta vela de cuatro horas que ha sido la más... Aquí intentó irse fuerte, pero no pudo. Bueno, a esta vela de cuatro horas todavía le queda una hora a ver cómo cerramos el día. Es muy importante ver dónde lo cerramos y cómo lo cerramos, pero creo que mañana podemos ver más bajadas. Deberíamos ver más. Las hemos bajado muy, muy poco. Lo que pasa es que, bueno, en una hora sí que es cierto que ya vamos desgastando un poquito los límites. Por eso se ha tenido que ir un poquitito hacia arriba. Es una zona en la que, aunque sean simplemente los bots, ya empiezan a admitir un precio correcto. Pero yo creo que todavía deberíamos desangrar más. Vamos a ver, vamos a ver qué consecuencias y hasta dónde vamos a ir. Vamos a ver si resolvemos el enigma. Comenzamos. Bien, pues unas cosas para arriba, otras cosas para abajo. Esta caída de Bitcoin la ha sentado bien a unas, mal a otras. Pues vamos a ir viendo. Primer lugar, ¿hacia dónde nos podemos ir? Bueno, pues teníamos aquí nuestro gráfico que empezamos a hacer nuevo. Y fíjate que ya estando nuevo la cantidad de líneas que tenemos por aquí. Bueno, vamos a quitarle lo en 1. Porque como mucha gente no lo entiende, ¡pam! Pero nos deja más visual. Entonces, vamos a quitar esta línea de tendencia que ya no nos vale para nada. Está completamente perdida. Nos acompaño durante un tiempo. Y, adiós, la noticia, adiós. Adiós. Bien. Ahora, ¿dónde tenemos...? Vamos a hacer ese ejercicio que hicimos cuando al principio hicimos los principales en diario, ¿no? Pues ahora vamos a hacer en cuatro horas, ¿dónde tenemos zonas de soporte y dónde tenemos zonas... Bueno, las zonas de resistencia las tenemos clarísimas, pero sobre todo zonas de soporte. ¿Dónde podemos bajar? Me podría interesar en diario, ¿vale? Porque, pero, diario, quitando una zona que tenemos aquí en 55.000, ¿vale? Aquí tenemos otro poquito, pero entre 55.000 y 55.800, pero esta zona de aquí, 55.600, ¿vale? Esta es una zona en diario, pero vamos a irnos a cuatro horas porque creo que podemos ver zonas más claras. Una zona que vemos muy clara, pues bueno, la tenemos aquí. Fue una resistencia, con lo cual, además, fíjate, la línea de precio de 100 días. Tenemos una aquí, tenemos otra aquí, aquí hubo soporte, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues inmediatamente, después del máximo anterior, podemos trazar una línea horizontal aquí, en la zona de 56.375 aproximadamente. Va a medir amarilla, no, vamos a ponerla como roja. Y vamos a ponerla un poco más finita porque tampoco, tampoco es tan importante. Es importante, es importante, pero tampoco es para ti acometes, ¿eh? Vale. Bien, otra zona importante, que yo creo que es la zona maestra aquí. Tenemos aquí una zona de soporte, es decir, se pasó, se soportó, aquí fue resistencia, aquí fue soporte, aquí fue resistencia, aquí fue zona de soporte, aquí fue zona de soporte. Con lo cual, la zona de 55.000, 55.000 y un poquitito, más o menos aquí, pum, lo vemos, uno aquí, otro aquí, otro aquí, zona, mecha, apoyo, resistencia, resistencia. Si no vamos a abajo, pasamos, llegamos a otra, nos apoyamos, como para arriba, con lo cual es zona importante. Esa está bastante, bastante, y luego tendríamos otra pequeña aquí, ¿veis? Que hay un apoyo, aquí hay un apoyo, aquí hay otro apoyo, que ya está un poquito más abajo en la zona de 54.000. Más o menos, ¿veis? Que tiene una distancia bastante parecida. Vamos a ponerla más o menos, ahí, ahí, aquí, aquí se resistió, al final claudicó, aquí se apoyó, aquí abajo y se apoyó, en toda esta zona se apoyó, aquí se apoyó antes de salir hacia arriba. Entonces, bueno, más o menos, más o menos, ya tenemos esas zonas distinguidas. Podríamos contar las mechas, si hay puristas que se vienen más abajo en las mechas, si coinciden más mechas, tal, pues puede ser mejor, sí, sí. Pero como son ya porcentajes tan insignificantes, es decir, ahora mismo en Bitcoin 500 dólares arriba, 500 dólares abajo, yo no veo que sea muy importante, no me las marco. Pero bueno, estas tres zonitas, pues pueden ser interesantes para ver un punto en el que podamos hacer alguna compra que nos pueda, oye, pues beneficiar. De momento, vamos a volver a nuestro, wow, a nuestra locura, ¿vale? En la que dijimos que si un canal paralelo, que sí, te vamos a quitar este canal paralelo que dibujamos aquí, porque ya no nos vale para nada. Esta línea de tendencia antigua, sí, de momento la vamos a dejar. Esta que tiramos aquí, vamos a quitarla, porque ya no creo que nos valga absolutamente para nada. Esta tampoco. Esta de mínimos del canal paralelo, tampoco ahora la que nos es importante es esta. Aquí ya tiramos esta línea de tendencia que venía, en realidad venía de atrás, no sé por qué se ha cortado, pero bueno, vamos a quitarla porque todavía no hay una línea de tendencia clara ahí. No me interesa manchar mucho el gráfico, pero si tenemos, veis, esta zona, entre los 54.000 y los 55.000 aproximadamente, vamos a ponerla bien dibujada, desde este mínimo más o menos hasta ahí, hasta esta parte de abajo, ¿vale? Con esta parte de abajo, y con esta parte de abajo, y con esta parte de abajo, o sea, más o menos, como una zona, ¿vale? Una zona en la que podríamos llegar, podríamos llegar, no quiere decir que vayamos a llegar, yo no digo ni mucho menos que vayamos a llegar, ¿vale? Y vamos a tirar una línea que creo que puede llegar a ser importante, que es esta. Pam. La tenemos en esta otra gráfica, ¿vale? Que es esta, viene desde este mínimo a este mínimo, ¿vale? Entonces, bueno, para ir llevando... Me gusta revisar las cosas anteriores que he dibujado, porque, bueno, yo me fío de este. Este es un ejercicio que hemos hecho juntos, pues bueno, para ver cómo tirábamos, y ir revisando, pues por ejemplo, ahora en cuatro horas, pues estas cosas que hemos dibujado, que son súper interesantes, ¿vale? Porque tenemos zonas a las que podemos caer, yo creo que entre los 56.300, 55.170 aproximadamente, ¿vale? Esta zona puede ser una zona objetivo muy clara. Cuatro horas nos dibuja casi la parte de abajo, es decir, como quien dice, la línea de 200 ciclos, que está amarilla, es donde podríamos llegar a apoyarnos, podemos incluso hacer alguna mecha por debajo, pero ya la veremos, o sea... Y a lo mejor la esperamos más arriba, es decir, esta sigue subiendo y nosotros la tocamos más arriba, no tenemos por qué tocarla aquí, ¿vale? ¿Por qué? Porque el objetivo de toda esta lateralización, que vaya aburrimiento, ¿eh? Todo este tiempo ha sido bastante aburrido, hasta que por fin ha hecho algo. El objetivo de esta lateralización, aparte de ganar tiempo, ¿vale? Es descargar los RSI, están bastante cargados, y llegar a una línea de tendencia, que yo creo que debería de ser esta, si no es esta, pues bueno, pues ya será otra, ya veremos, ¿no? Que ya nos guíe, pues a un camino, vamos a echarla bien, ahí, a los cuerpos. Claro, cuando la pongo en diario, me gusta más en cuatro horas, la verdad. Fijaros que parecía un mundo cuando estábamos aquí, llegar hasta aquí parecía un mundo, pero fijaros todo el camino que hemos recorrido ya a lo largo de todo este periodo de aburrimiento, ¿vale? Pero bueno, el periodo de aburrimiento, que es una zona de acumulación, para ir cogiendo, pues oye, pues un pellizquito aquí, otro pellizquito allá, bajamos, venga, pues un pellizquito, bajamos más, pues otro pellizquito, ya está. Y luego tener la paciencia suficiente, como para cuando suba, pues ya recoger los beneficios que queramos recoger. Los que tengamos en hold, evidentemente, pues no, pues no, ¿para que nos engañen? Pues no. Vale, entonces, bueno, Bitcoin de momento, por fin se mueve, por fin se mueve haciendo el movimiento descendente que debe hacer, que no bajista, ¿vale? Descendente. Seguimos, no alcistas, sino lo siguiente. Me interesa mucho cómo puede cerrar el día de hoy y de mañana, ¿vale? El de hoy, de momento, está abrazando a toda esta zona de aburrimiento, con lo cual nos indica que mañana podríamos tener un día negativo, pero, pero, dicho esto, si mañana tenemos un día que desciende, me da la sensación de que entre mañana pasado, yo creo que el lunes, podríamos tener otra subida. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Porque, ¿cómo cerraron los futuros del CME? Viene en 60.090, es decir, que estamos muy abajo. Llevamos 2.500 dólares de diferencia y más que vamos a tener. Con lo cual, de una forma u otra, van a ir a atraerse entre unos y otros. Y, bueno, pues vamos a ver. Yo creo que podemos bajar a la zona de 54.000 por este pequeño gap que hay aquí también, que se baje y luego se recupere. Y yo creo que a lo largo de la semana que viene, fácilmente, volveremos otra vez arriba. ¿Por qué? Pues no solamente por el gap, ¿vale? El gap es una cosa más, ¿vale? Un indicador más, en un momento dado, que nos puede ayudar a tomar decisiones. Sino porque estamos en una zona de lateralización, entre un máximo y un mínimo. Yo creo que aquí ya se marcó el máximo y aquí ya se marcó el mínimo, con lo cual, lo que decimos, el mercado está cómodo. De momento, el precio está cómodo entre, ya no 50 y 60, entre 51 y 61, sino yo creo que entre 60 y 55, se va estrechando hasta que ya lo rompa hacia un lado o hacia el otro. Esperemos que sea hacia arriba. El mercado está cómodo. No obstante, nuestra zona, esta zona que tenemos aquí marcada, ¿vale? Entre los 51 y los 52, 51 y pico, 52 y pico, ¿vale? Diario, ¿veis? Es una zona importante. Y me interesa mucho el cierre semanal, ¿por qué? Porque teníamos, después de dos semanas de micromartillos, ahora tenemos una de martillo que puede ser invertido. Si mañana le da por ir a la alza, muy bien, pero si le da por ir a la baja, podríamos empezar a ir más rápido hacia esta otra línea de tendencia, ¿vale? Y podría ser. Lo que pasa es que el mercado está fuerte, las noticias son muy positivas, por eso seguimos apostando a más lateralizar que bajar. Esa es mi apuesta, desde luego. Eso yo... Y luego, pues hay que tener paciencia. Es decir, Roma no se construyó en dos días. Si hemos estado, fijaros, o sea, ahora tenemos mucha prisa, pero fijaros que después de la subida del 16-17 hemos estado sufriendo y llorando el 18, llorando más en el 19, aunque recuperando un poquito de ganas, pero al final muriéndonos. Ostras, ¿no te podemos tener un poquito de paciencia y esperar un poquito más con la subida que llevamos? Fijaros los ciclos, ¿vale? Subidón, una parada importante y subidón. Hemos hecho subidón y no hemos hecho parada importante, hemos hecho aquí tres paradiñas, que, bueno, tampoco han sido gran cosa. La primera, más convencional, es decir, más en este estilo, pero las otras, muy cercanas y no se han parecido a las demás. Ha sido muy light. Entonces, yo apunto a que, aunque luego no seamos tan... que creo que vamos a tener otro latigazo de este tipo, pero primero vamos a horizontalizar, es decir, el mercado va a madurar, estamos madurando con él. Luego tener en cuenta, mirar, ¿cómo están...? Pues es que en estos perfiles se ven muy bien. Nuestro RSI, ¿cómo está? Estamos en este punto, ¿vale? Y en los latigazos anteriores, ¿cómo subía, bajaba, subía, bajaba, subía, bajón? Y nosotros no hemos tenido todavía ningún bajón, es decir, estamos en esta zona, estamos al borde, donde estamos apoyándonos aquí, ¿vale? en esta zona, ahora mismo estamos ahí. Es que cualquier subida, joder, lo carga mucho. Y tened en cuenta que hay mucho robot por medio, y el robot interpreta que esto es mucho, mucha tela. Entonces, hace falta aflojarlo un poquito, por lo menos a que se apoya en esta zona, en la zona de los 64, 65, 64 más bien, que siga cayendo un poquito más, aunque sea suavemente. Eso no quiere decir que el precio vaya a bajar, ¿vale? Pero sí que se relaje un poquito, ¿vale? Que nos vayamos relajando. Estamos, fijaros, que entramos en octubre, en zona verde, amarilla, roja, por encima de la roja, y nos hemos bajado un poquito aquí, ahora estamos en la zona verde, manteniéndonos, eso es mucha tela, ¿vale? Fijaros como aquí sí la perdíamos, sí la perdíamos, había huecos, aquí, aquí muy poquito, aquí la perdimos ya definitivamente, pero siempre había huecos de relajación en la fuerza de mercado, sin llegar a la zona roja, ¿vale? Como es propio de una tendencia alcista, y más tan fuerte como son estas, tenemos un grueso de cuerpo fantástico, pero sí que hay que dejar que se relaje un poco, y bueno, pues eso va a suponer lateralizarse, y descender en precio un poco, que no pasa nada tampoco, esto no quiere decir que no puedo agregar ahora mismo, si tiramos una línea de tendencia de aquí a aquí, ¿vale? O sea, que esta semana que viene pudiera subir, eso no lo quiere decir, pero yo creo que todavía, aunque suba, luego volverá a bajar, y tenemos que relajar un poquito todo este esquema, porque está con mucha tensión, y las subidas tan rápidas, con tanta tensión, no son buenas, no son buenas compañeras, es mejor que la subida vaya poco a poco, y Bitcoin we trust, creemos en él, confiamos en él, y bueno, pues vamos a tener la paciencia que corresponde, ¿vale? Ahora en una hora, pues fijaros que esta vela ha sido un martillo fantástico, ahora está empezando a subir, y bueno, pues llega una subida aquí, luego vuelve a bajar, hay que hacer escalones, y poco a poco, pues los que hagáis trading a muy, muy corto plazo, pues eso, es que más de una hora, de 15 minutos, de 30 minutos, pues ahora tenéis una oportunidad muy buena, el problema es que adivinarlos es complicado, es bastante complicado, porque en cualquier momento se va para arriba, esto es así, o sea, yo lo que no haría sería cortos, ni de, vamos, ni por asomo, porque, porque te deja vendido, y, y tener en cuenta que siempre, que hay movimientos de este tipo, antes de terminar y volver a su cauce, eh, suele dar un latigazo importante, para limpiar el mercado, esos latigazos que decimos, para limpiar el mercado, y de repente hay una mecha de ahí, a ahí, y bueno, pues vamos a, vamos a verlo, comentaros que, en el canal de Twitch, que os voy a poner ahora aquí el link, empezaré a hacer, los directos, de los viernes, comentando todas las criptomonedas, que me pidáis, entonces, ya hay algún vídeo que he subido así, en el canal, por tener algo, vale, porque sea reconocible y demás, ahora os pondré el link en el, aquí, para que os vayáis suscribiendo, y vayáis pudiendo hacer las peticiones de, las peticiones de, de las criptomonedas que queráis, los proyectos que queráis analizar, los, lo repito, los viernes van a ser, en cuanto al tema de, de los debates, igual, quien quiera, debatir, y ponerse en directo, lo haremos igual, en el canal de Twitch, lo voy a emitir en Twitch, eh, ¿por qué? ¿por qué Twitch? no es por, no es por nada, vale, lo seguramente, luego lo subiré también a YouTube, etcétera, etcétera, pero es que, a la hora de chatear con vosotros, cuando hacéis peticiones, en el canal de Twitch, en Twitch es directo, es plas, 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 no tiene, no tiene prácticamente retardo, sin embargo, en YouTube es insufrible, muchas veces, sobre todo con gente que tiene una colección un poquito rara, las otras veces, la experiencia no ha sido buena, entonces he dicho, vamos a probar en Twitch, así que, ir suscribiéndose al canal de Twitch, que tenéis aquí debajo el link, y eso, enviarme un email, a, kiptoneustv, arroba gmail.com, kiptonews con i latina, no con y, con i latina, o y, se va a ponerla con i latina, para los que queráis participar, en el debate, de momento, ya estamos dos, que a mí me da igual, si somos dos, somos dos, y luego, si ya os queréis ir animando, pues, os iremos abriendo las puertas, encantados, y bienvenidos, todo el mundo, a dar su opinión, e incluso, puede dar su opinión, hasta, hasta el que sea negativa la opinión, ¿vale? No importa, o sea, aquí hay que, eh, democratizarlo, es decir, los que somos muy alcistas, creemos que bitcoin va a terminar el año, rondando los 100.000 dólares, bueno, creo, creo que un poquito menos, yo estoy más o menos entre 80, 85.000, eh, mi cálculo creo que eran 88.000, eh, hay gente que piensa que 250.000, otro que ya, ya empieza a haber muchas exageraciones, como siempre, eh, pero bueno, es que, todavía estamos en abril, cuidado, que todavía estamos en abril, y estamos rondando los 60.000, entonces, claro, sería una subida brutal, pero bueno, ya os digo, participar, participar y participar, toda la gente que me está enviando, Básica Tension Token, muchísimas gracias, me ayuda mucho, en el canal de Twitch, por cierto, los que tengáis Amazon Prime, si se os suscribís, a vosotros, para vosotros es gratis, pero a mí, también, me echa un cable, así que bueno, definitiva, eh, seguirme, suscribiros al canal de, de Twitch, y, como digo siempre, naa, venga, que no me despido todavía, es que hay algo más, que tengo que ver, mirar, Ethereum, Ethereum, recordamos, Ethereum, que lo estábamos siguiendo, tan, 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 bueno, vamos a verlo en diario, dijimos que tiraría para arriba, pasar este máximo, hacer banderita, que es lo que está haciendo, y seguir para arriba, esto está muy, 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 muy bien, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, por cierto, las altcoins, que le haré un seguimiento, en Twitch, voy a estar, prácticamente cada día, a ratos, haciendo seguimiento de altcoins, o sea que, bueno, no solamente va a ser para los directos de los viernes, sino que estaré, de vez en cuando, si, si estáis apuntados, os saldrá la alarma, Bitcoin está aquí, dando caña, o que Tony estuve, y ya está, y estaré ahí, haciendo seguimientos en directo de ellas, lista de seguimiento, fijaros, como ha sentado el latigazo de Bitcoin, wow, que de rojo, que de rojo, madre mía, fijaros, que hasta esta parte de la lista, del guión que la sigue, wow, y algo de verde, pero bueno, las que están de verde, bueno, Tron se ha portado muy bien, Pbx, Pbx, que bien, muy bien, Wabi, muy bien, Doc, muy, joder, espectacular, la verdad es que espectacular, bueno, pues las que estaban así un poquito dormidas, que han, que han empezado a moverse, fantástico, guillote X, ahí tienen un 5%, casi prácticamente, Atom, Mid, y luego por la parte de abajo, Monero, que pena me da Monero que esté como está, pero bueno, podría estar muchísimo, y debería estar muchísimo mejor, por la parte de abajo, EOS, que lo que subió lo pierde, sube y baja EOS, es desesperante, alguien me puso un comentario, eso es desesperante, ¿qué piensas de EOS? Pues que pienso que es China, es que es un problema, y Ethereum está muy saturada, por eso están yendo de la red de Ethereum muchas monedas, entonces bueno, ya veremos cómo le afecta, en la parte de pérdidas, pues eso, tenemos aquí cosas que bueno, VIP, de Auction, Steam, pero bueno, es normal, con los latijazos que mete Bitcoin y está metiendo, pues es normal, que vengan esta inestabilidad, en las altcoins, si se vuelve a estabilizar durante unas horas, pues volverán a estabilizarse, esto es así, el mercado, es así, así ha sido, y así en Zilica, fija, Zilica con lo que ganó ayer, mirar hoy, es una pena, es una pena, pero bueno, Zilica yo dije que, dentro de esta curva, aquí está curvando, veis que esto tiene forma de curva, un mínimo, otro mínimo, otro mínimo, está curvado, vale, entonces, una caída aquí, para mí es zona de compra, si cae aquí, es compra de sí o sí, a 2.45, 2.50, más o menos, es una zona de compra, vamos, pero me da a mí que no va a caer hasta aquí, que se va a caer en estos mínimos que ha marcado por aquí, y va a volver a subir, ya veremos a ver, tiene fuerza de sobra para poder hacerlo, en 4 horas como está, pegando picotazos, efectivamente, puede caer un poquito más, y volver a subir, o sea que, es que está en zona de apoyo, fijaos donde ha bajado, apoyo, 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 apoyito, así que, posiblemente, mañana, o dentro de un rato, en horario, vuelva a empezar a hacer así, y vuelva a ir arriba, como está en horario, ha bajado casi abajo, tengo trazada esta línea azul, ¿vale? porque veis como en horario, cada vez que llega la línea azul, pum, 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 rebota, 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 y rebota, 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 entonces, todavía quizás le quede bajar un poquito, pero no sé, yo creo que no va a bajar más, que en horario ya tiene el pescado vendido, como mucho, como mucho línea de 200, a 310, 300, es que ya es rizar el rizo, es que ya ir tan al satoshi es rizar el rizo, cuando está el mercado como está, pero, si yo pienso que, ya he hecho aquí uno, dos, iba a seguir hacia arriba, y si baja aquí, mejor, pero vamos, yo entraría ya, voy a ver si a lo mejor hago una entradita, en fin, poca cosa más, ya sabéis como está el mercado, un poquito volátil, por este movimiento, por fin, por fin del bitcoin, que siga así, que continúe con el camino que, que debe de hacer, porque nos tenía más que aburridos, ahora parece que está haciendo una paradinha, no sabemos si para volver hacia arriba, que puede hacerlo, o simplemente como ha perdido esta línea, tiene que venir, tocarla, y volver a bajar, veremos a ver, 58.196, está marcada esta línea, lo digo porque como muchas veces no digo los números, vale, y bueno, pues ya sabéis, que coincide, con este máximo, que hicimos anterior, antes del máximo absoluto, récord de todos los tiempos, entonces bueno, ha sido línea de resistencia, con lo cual, ahora que la hemos perdido, va a ser una línea de resistencia, era muy importante mantenerse por encima de 58.000, si queríamos hacer otro máximo anterior, bueno, no es que esté perdido, estamos muy cerca, o sea, tampoco vamos a volvernos locos, pero bueno, ya que se perdió, fijaros, y se recuperó, o sea, que tampoco, no es importante, perderlo ya con autoridad, es decir, venirse a esta zona, que decíamos, que la teníamos marcada aquí, en cuatro horas, vale, venirse a esta zona, y apoyarse en ella, para luego perderla, y venirse a esta zona, pues bueno, ya así nos indicaría otra cosa, pero de momento, bueno, de momento yo feliz, porque nos vayamos acercando a otra línea de tendencia, que eso quiere decir, que en cualquier momento después de ella, pues pudiéramos, volver a arrancarlo, para que todavía es pronto, porque fijaros, esta zona, este cruce de aquí, sería 6 de abril, 7 de abril, y yo creo que en tiempo todavía es poco, sin embargo, venirnos hasta aquí, 20 y tantos de abril, sin embargo, esto ya me parece demasiado, vale, o sea, que yo creo que a lo mejor, sí que en esta zona, volvemos a empezar a intentar hacer otro máximo, ya lo veremos, esto no es una ciencia exacta, intentamos jugar a adivinar, intentamos jugar a, muchas veces nos equivocamos, pues si nos equivocamos, nos hemos equivocado, no pasa absolutamente nada, para eso somos humanos, y ya está, y aquí paz y después gloria, y seguimos batallando día a día, ahora sí, chicos, chicas, como digo siempre, invertir con mucha cautela, y que la paciencia, os acompañe. ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.